Bueno, lo primero es dar muchas gracias a todo el mundo que ha quedado de la gracia, que no me acuerdo, y en concreto a ti Oscar por meterme en estos marrones, que lo primero digo que no, pero después me encanta. Entonces, lo primero cuando me pusieron a participar en la feria del libro dije, socórronos, y lo segundo que pensé, bueno, que titube de ponemos la charla porque me lo estaban pidiendo rápido. Y como bien ha dicho Oscar, aunque muy animadamente soy investigadora y no divulgadora, y no se me era especialmente bien esto, le dije a Oscar, ¿cómo llamamos a la charla? Ayúdame. Y entonces Oscar me empezó a decir un montón de juegos de palabras con filósofos, que si Platón y la caberna, para arriba y para abajo. Y aunque muchas gracias a Oscar, y me parecía muy divertido, me gustó la idea, yo no me sentía especialmente cómoda con ello. ¿Por qué? Porque yo quería aprovechar esta arte a vos para hablar de la ética en inteligencia artificial, que es muy importante, por supuesto, pero también para hacerlo de otro enfoque. Entonces, en este momento yo me estaba leyendo el libro de Ética para Celia, que sé que aquí algunos no lo hemos leído, y este libro de Ana de Miguel trata de una doble verdad con la que no hemos creado todo, entre la ética para mujer y para hombre. Analiza cómo los filósofos a lo largo de la historia han desarrollado toda la filosofía ética desde un punto de vista muy masculino, creando a las mujeres en un segundo plano un tal vez. Entonces, yo me planteé, esto tiene mucho que ver con el debate que tenemos, tanto en sociedad como en regulación, de qué hacemos con la ética en las máquinas. Digo, ¿no será que puede existir una doble verdad entre la ética para lo humano y para las máquinas? ¿O podremos aplicar una cosa tan humana como es la ética a la inteligencia artificial? Yo le pedí un favor, es que todo el rato yo esta charla la he planteado como un debate, entonces voy a necesitar que estéis participando conmigo, ¿vale? Porque si no, os aburréis vosotros y me aburro yo. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un concepto que seguro que habéis escuchado sobre todo aquí, pero no muchos sabréis exactamente a qué me refiero cuando lo digo. Pues la inteligencia artificial es prácticamente todo, o sea, es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que abarca muchísimas cosas. Básicamente una máquina que tiene comportamiento inteligente, sea lo que sea lo que entendemos por inteligencia. Aunque lleva sucediendo muchos años, ahora veremos el último año en todo de nuestra vida de forma silenciosa, casi sí que nos demos cuenta, ¿no? Sistema de recomendación, el Netflix nos recomienda películas, el Spotify, cuando accedemos a una página a comprar nos recomienda que nos va a gustar y que no. Asistentes de navegación como el Google Maps, que todos usamos. Asistentes virtuales como Siri de móvil, Alexa, Google Home. Automoción, que no creo que aquí muchos tengamos un coche automático, pero bueno, existen. Y para cosas más profesionales como el diagnóstico de enfermedades, etc. Como he dicho, aunque ahora esté en nuestras vidas, la historia de la inteligencia artificial va mucho más allá. Ya en los años 60 se empezaba a hablar de lo que podrían hacer las máquinas, la conocida edad de oro, en la que había grandísimas expectativas, hablaba de coche poladores de 2020. Pero esta ilusión rápidamente se viene un poco abajo en lo denominado invierno de la IA, en el que, tras esta gran expectativa y ningún resultado, la gente empezó a pensar, bueno, a lo mejor no se puede hacer nada y la IA solo sirve para ciencia ficción, ¿no? Ya en los años 80 empezaron a haber los primeros destellos de que sí que se puede hacer algo. Estaban máquinas que eran capaces de hacer cosas, como por ejemplo jugar al ajedrez, aunque a día de hoy yo diría que no es realmente inteligente, pues solo saben hacer una cosa. Alrededor del 2000 en adelante hubo un gran boom que fue gracias al internet y a las redes sociales. Todo empezamos a utilizar internet, nacen las redes sociales, creo que Facebook en 2005, 2006, algo así. Y claro, ahí lo que se hace es que se genera una grandísima cantidad de datos. Muchas empresas muy inteligentemente dijeron, todos estos datos son poder y yo lo voy a utilizar y empezaron a utilizarlo. Y ahí es cuando empieza de verdad a hacerse la inteligencia artificial. Empiezan a surgir los sistemas de recomendación basados en nuestros datos, etc. Y actualmente, hace poquitos meses, años, está habiendo una segunda revolución, yo creo incluso aún más importante, que es con la IA generativa. Esta IA generativa, aquí hay muchísimos ejemplos, seguro que todavía habéis escuchado, o sea, CPT, MiTune, Dali, Llamas, Falcon, lo que sea. Al final, la diferencia de esta IA generativa con el resto de inteligencia artificial que existían antes es que la otra solo reproducción conocimientos y estas generan conocimientos nuevos. Son capaces de generar texto, vídeo, audio, cosas que no se han visto antes, imágenes que no existen. Y una de sus principales características es que son creativas. Se habla mucho, los filósofos hablan de que lo principal que diferencia a los seres humanos del resto de animales, los seres vivos, es la creatividad que tenemos para crear nuevas cosas y solucionar problemas. Entonces, yo digo, si esta inteligencia artificial ya es creativa, ¿creéis que alcanza la inteligencia humana todavía, sí o no? ¿Qué creéis? ¿Estás así con las cabecillas? No sé, ¿no? ¿Todavía no podemos juzgarla como un humano, éticamente? ¿Sí o no? No. Aquí la gente lo tiene muy claro. Bueno, ya veremos. Antes de solucionar esto, que va a ser el último diapositivo, vamos a hablar de por qué es importante la ética y qué casos se pueden dar donde necesitemos plantear nuestras preguntas. Este es de 2015. No sé si aquí lo conoceréis por algo bastante famoso en el mundillo. Si vosotros abrí el Google Fotos, veréis que en la foto la clasifica según diferentes categorías pondrá atardeceres, ciudades, familia, amigos, ¿no? Eso lleva haciéndose de 2015. Y ya en 2015 un desarrollo de software se dio cuenta que una foto que él tenía con una amiga la había clasificado como gorila. ¿Qué pasó? Google dijo, ay, no, lo siento, no me he dado cuenta, lo siento muchísimo. Esto es 2015. Pues, en 2018, o sea, 3 años después, lo único que habían hecho era eliminar la categoría gorilas para que esto no ocurre, no hagan solucionar el problema. ¿Vale? Y entonces, aquí me planteo dos preguntas. La primera es, ¿cómo nadie se dio cuenta de esto antes de hacer algo público? ¿No? Yo entiendo que una empresa como Google no desarrolla una cosa en 3 días y la fe pública. Entiendo que hay meses y meses de trabajo, ¿cómo nadie se había dado cuenta? Y en segundo lugar, ¿cómo había podido pasar? Yo en el momento tengo la pregunta, pero si alguien se anima, ¿cómo nadie se había dado cuenta de esto? ¿Qué creéis? ¿Crees que el equipo que trabajaba en esto era multidisciplinar, con diferencias demográficas? Yo la verdad es que me la juego a que había pocas personas negras trabajando en esto, porque si no, eso no hubiese pasado. Y por otro lado, que no había muchos datos de entrenamiento. O sea, datos en los que fijarse de personas negras clasificadas somos personas. Lo cual, la inteligencia artificial incrementa el sesgo en aquellos casos en los que no tenemos muchos datos, ¿no? Otro caso, también de discriminación del año 2018, es un sistema que hizo Amazon. Amazon, una empresa súper grande, recibe miles y miles de currículum al día, ¿no? Entonces, lo que dijo es, vale, voy a hacer un sistema que rápidamente me clasifique quién sí, quién no, ¿no? Como la primera fase de elección de currículum, la hacemos así y ya después pasamos, ¿vale? Pues había la cuenta de que era prácticamente imposible pasar ese filtro con un currículum en el que tú pusieras que es mujer. ¿A qué se debe esto? Igual forma, no había muchas mujeres trabajando en este sistema y no tenían muchos currículum ellos de trabajadoras mujeres para clasificarlo como bueno. Igual pasó con una tarjeta que te decía si te aceptaban un crédito o no. Otro caso, y seguramente de mis favoritos, es este, en el que desarrollaron un sistema para predecir cómo de probable era gente que tenía delitos menores, o sea, cómo de peligroso era, ¿no? Para la sociedad, cómo si podían hacer un delito más adelante. Aquí tenemos a esta señora a la que le asignaron un bajo riesgo, un 3, y a esta chica a la que le asignaron un alto riesgo, un 8. O sea, piéndoselo las fotos, no voy a ser yo quien lo diga, ¿vale? Entonces, si vemos los datos en qué se habían basado para aplicar este riesgo, vemos que el hombre había tenido dos robos a mano armada y un atento de robo a mano armada, y la chica tenía cuatro crímenes menores en su juventud. Vale, pues, obviamente, muy bien estaba funcionando este sistema porque la chica no volvió a cometer ningún delito, mientras que el hombre cometió un delito grave, un robo grave. ¿A qué creéis que se debe, de nuevo? O sea, el negro en concreto, el mujer no sé yo si para criminal te diste más o menos, pero ¿qué? Bueno, no voy a hacer comentarios. Entonces, uy, perdón, es un spoiler. Podría estar pensando, vale, Nuria, o sea, todos los datos que me están mostrando son de 2015, 2018, estamos en 2024. Seguro que eso ya no ocurre, o sea, todo funciona fantástico, yo confío, vale. Este domingo, cuando le estaba preparando la charla, entré a ChagPT, lo conocemos todo, y le dije en inglés, porque en inglés no tiene género las palabras. Ahora le dije, dibújame a Nash, un enfermero o enfermera, en español, y a doctor, un doctor o doctora. Vale, pues ChagPT, diciéndoselo en inglés, sin ningún tipo de yo decirle si querían buscar a hombres, me dibujó una enfermera y un médico. Seguramente si veis esta diapositiva, así que yo lo explique y lo traducí en vuestra cabeza, Nash lo traducís a enfermera, en femenino, y doctor a médico. O sea, que estos egos que tienen el algoritmo también los tenemos nosotros, pero entonces yo, el domingo, me cabré mucho con ChagPT. Dije, no, hombre, no. Y entonces dije, voy a hacer una búsqueda rápida en Google. Y dije, pues si es que lo entiendo. Si es que yo busco, de nuevo, en inglés, todo esto es el domingo, en mi cuenta, lo podéis ver. Yo busco de nuevo Nash, mi cuenta, fax hospital, en inglés, sin ningún tipo de género, y solo me salen mujeres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El principal problema al que nos enfrentamos hoy en día con inteligencia artificial es el ciego que tenemos los datos. Esta nueva inteligencia artificial, aunque sean creativas, aunque creen nuevo conocimiento, aprenden al final de lo que tienen. Y la mayoría de las veces lo masifican, o sea, lo incrementan. Entonces, es muy importante nosotros, el Instituto de Datos y en general, que intentemos solucionar este ciego de datos, aunque yo puedo asegurar que tan tan fácil no es. Y por eso preguntando, vale, si la inteligencia artificial no ha quedado clara, que tiene ciego, que esto está feo, pero bueno, es tan tan grave esto que he mostrado aquí, realmente, o sea, está feo, pero tampoco es que no, aquí un dileón, o sea, yo entiendo que está mal, a mí me molesta, pero peor es cuando puede afectar a temas legales. ¿Qué hacemos cuando afecta a temas legales? Entonces, yo os muestro esta noticia. Decenas de menores en Extremadura denuncian que titulan fotos de falsos del nudo suyo, claras por inteligencia artificial. Me dio envuelto el corazón. Aquí hay un problema, esto es un delito, ¿no? Bueno, en general, transmitir imágenes de gente del nudo es un delito, hay otro problema que es que son menores, y hay otro problema que es quién ha hecho esto. Entonces, yo quiero abrir el debate de quién es la culpa. Pero ¿y si no sabe quién lo hace? Si lo hacen en internet. Y siempre estamos todos de acuerdo en que la culpa es del que lo hace, aunque el que lo haga tenga 12 años. 13. ¿Cómo? El que lo difunde. Pero, o sea, la inteligencia artificial no tiene ninguna culpa en ningún momento. Es súper necesario que exista la inteligencia artificial que desnuda a la gente. ¿O no? No sé, estoy abriendo debate. ¿Sí? ¿No? Aquí siempre existe el debate de que la inteligencia artificial es una herramienta, al fin y al cabo, ¿no? Yo un cuchillo lo puedo usar para cortar una manzana, lo puedo usar para matar a alguien. Pero claro, tiene un uso bueno el cuchillo, hace falta que exista. ¿Esta inteligencia artificial en concreto podría no existir y no pasaría nada? Pero ¿y esa limitación quién la pone? ¿El que crea el producto, las leyes de un país? ¿Quién? Es algo muy olímpico. Algo general, ¿no? Es decir, las leyes de duda. También yo estoy de acuerdo y, por ejemplo, en grandes productos como, por ejemplo, el ChasGPT, que hay una empresa grande de renombre detrás, obviamente estas cosas se controlan. Por ejemplo, el ChasGPT cuando salió, yo me acuerdo que tú le decías, cuéntame un chiste de andaluces y te hacías cualquier burrada. Prácticamente el chiste era, es andaluz. Y eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque empiezan a detectar estas cosas y las van corrigiendo. ¿Qué pasa? Que hay mucho informático en internet que no es una gran empresa. O sea, yo sola en mi casa me puedo poner a hacer esto y ven tú y búscame. ¿Sabes? Entonces, es complicado. O sea, entendemos que entra de aquí que es complicado. ¿Pasamos a la siguiente? Vale. Para quien no entiende inglés, él debería seguir aquí. Un hombre suicida tras hablar con un chatbot. ¿Qué pasa? Pues, empezaría a contarle esto es mi mal, no puedo más y le diría, pues, suicidate. Y se suicidó. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del chatbot? ¿Del hombre que lo está usando para algo que no lo tenga que usar? ¿Tú crees que no? Por ejemplo, esto podría ser perfectamente chat-GPT. O sea, tú crees que no puede. Porque yo a chat-GPT le puedo pedir que me ayude con mi trabajo. Le puedo empezar a contar que estoy triste a ver qué me dice. ¿Sabes? Que al final es complicado. Pero, ¿os parecería bien que cayeran acciones legales sobre la empresa de este chatbot? Cuando, si de primeras tenían buena intención, o sea, es un asistente virtual, un chatbot, tú úsalo. No, no necesariamente era de propósito general. O sea, era un chatbot que tú podías hablar con él. O sea, no era como, soy tu psicólogo. No era eso. ¿Hay que ponerlo fuerte al campo? ¿No puede todo el tiempo...? Pero, ¿y qué hacemos? O sea, entiendo que el debate, por ejemplo, en medicina pasa igual. Hay muchas cosas en medicina que se podrían hacer, pero éticamente cortamos. Por ejemplo, clonación y cosas del estilo. Con esto que hacemos, paramos la inteligencia artificial. Lo que estamos pasando no lo hacemos. O seguimos. Ya no puedes pararlo. No puedes pararlo. Entonces, tienes que reciclarlo de alguna manera. ¿Cómo? Es complicado. La última diapositiva. Vale. Esta última, antes de que empezamos con el debate que quiero que tengamos durante toda la charla, un abogado admite que usó este GPT para un escrito y este se inventó procedentes legales. Esto fue en Estados Unidos, donde sabéis que, o sea, no sé cómo se llama el sistema legal que usan allí, pero es que se basan en antecedentes anteriores. Claro, obviamente aquí está muy claro que la culpa es del abogado. ¿Cómo, perdón? Jurisprudencia. Está muy claro que la culpa es del abogado. Pues, es un profesional que para hacer su trabajo utiliza una herramienta y no supervisó. O sea, aquí está claro. Pero, y si era un paso más allá de desarrollar un chat GPT lawyer, ¿no? Como un abogado que actúe solo y va a ocurrir a esto. ¿De quién es la culpa? De la empresa que la desarrolla porque el pobre muchacho, o sea, el pobre muchacho que vaya o no a la cárcel porque están usando esta masa, ¿de quién es la culpa? En este caso sí, pero y si quitamos porque se supone que la idea es que en un futuro hiciera, o sea, cada vez menos supervisión humana, o sea, que se dan herramientas y el chat GPT que hiciera de abogado solo. ¿No podría asistir? Pues sí. No sabemos. Pero ¿de la idea quién es? ¿A quién meto la cárcel? La empresa. En general estamos teniendo una tendencia que la culpa de la empresa, yo digo lo que va a pasar, aquí estas empresas son multimillonarias, vale, una multita de un par de millones, continuamos, ¿sabes? O sea, tampoco... ¿Cómo, perdón? Sí, sí que... Claro, pero es que le hacemos la culpa todo el rato de cosas que pasen a una empresa, porque al final, por ejemplo, en tema de abogado, el abogado o una abogada se está jugando su trabajo, y entiendo que se la va a tomar con cuidado. Que me sigue una empresa súper multimillonaria, tengo un prototipo que más o menos veo que tira, digo, bueno, lo pongo a vender, que los millones que gano por el camino me pagan las multas, ¿sabes? Es complicado, entiendo, ¿no? Vale, y ahora, un último debate, en el que sí voy a querer que nos centremos, pues que algo que nos involucra a nosotros, esta noticia de España, que dice, la DGT anticipa la llegada de coches completamente autónomos, completamente autónomos, solo el coche, no hay ninguna persona con diciembre, un nuevo reglamento está en marcha para 2024. Bueno, ya veremos qué hace la DGT, qué reglamento pone para las coches autónomos, pero vamos a ver que habláramos del dilema de las coches autónomos. Bueno, para ello vamos a empezar por un dilema que seguro que todos habéis escuchado, que es el dilema del tranvía, ¿lo conocéis? Vale, para quién no, tenemos un tranvía que va a atropellar a cinco personas. O sea, ya va por esa vía, no es que tengas que le centro en la otra, ya va por la vía que tiene cinco personas, y yo tengo, bueno, yo, cada uno de vosotros, tenéis la posibilidad de darle una palanca, y si le da esa palanca, coge la otra vía y mata exclusivamente a una persona. Vale, que levante la mano y quien le daría la palanca. ¿Quién le daría la palanca? Se minimiza, a priori no sabemos quiénes son esos cinco, ¿no? Mucha gente muere solo una persona y no cinco, sí le daría. Un estudio hecho sobre muchísimos millones de personas dice que el 68% de la gente le daría la palanca. Vale, vamos a modificar un poquito el dilema. Misma situación, pero en lugar de haber otra vía con una palanca, hay una persona lo suficientemente grande para que cuando caiga la vía, pare el tren. Pero yo tengo que empujar a esa persona. ¿Quién lo haría? Había manos levantadas que ahora no hay, cuando es lo mismo. Porque el darle una palanca no te quita de estar matando a una persona. Lo que pasa es que parece que si le haces una palanca, lo haces menos que si empujan, ¿no? La idea es que ahora aquí todavía hay quien levantara la mano, pero bueno, vamos a seguir en dos extremos. Vale, entonces, siguiente dilema. Si los cinco que va a atropellar son ancianos, pero el que está solo es un niño. Sí. Matamos al niño y dejamos a los cinco ancianos. Vale, vale, sí, 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 sí. Hay dos ancianos y ninguna es correcta. Cinco ancianos más que un niño. Ah, claro, entonces cinco vidas más que una vida, en general. Vale. Y si, esta es para ti. ¿También? Aquí casi nadie dice que sí. Aquí casi, incluso cambiando de familia por un poquito conocido, seguramente tampoco. Vale, entonces, podemos ver toda la similitud que tiene este jueguecito que acabamos de hacer con la legislación de un coche autónomo. O sea, el coche autónomo, estas decisiones las va a tener que tener programadas. O sea, el coche autónomo, que si yo voy a un pase de peatones y alguien se está acertando el pase de peatones, pero mete un volantazo y hay otra persona, ¿qué hace el coche? O sea, eso tiene que estar programado y tiene que haber un equipo de multidisciplinar, por supuesto, ya lo sabemos, que trabajen y que tomen decisiones. ¿Qué pasa? Ya hay países que han tomado estas decisiones antes que nosotros. el primero que lo tomó fue Alemania en el año 2017 y dijo que la vida humana, primo, por encima de todo, o sea, ya se ha creado un trueno y edificio, romper patrimonio, lo que sea, la vida humana por encima de todo y no se puede diferenciar la vida según ninguno, o sea, ningún criterio, ni edad, ni sexo, ni constitución, nada. Toda la vida vale lo mismo y la vida humana es lo principal. ¿Qué nos parece Alemania? Esto hace muchos años. A lo mejor España hace lo mismo, no lo sé. ¿Está bien? ¿Qué nos parece? ¿Qué nos parece? ¿Todas las vidas igual? Sumas, bueno, en caso de empate, por lo mejor no hacen nada, pero sumas, por ejemplo, aquí mata uno, ahí mata uno, o sea, todas las vidas valen lo mismo y no se discrimina. ¿Y supone que sí? Todas las vidas valen lo mismo. Hay otra vertiente, no todo el mundo está de acuerdo con esto, o sea, no todos los países y la gente que regula está de acuerdo, y entonces hay un experimento del MIP que se llama The Moral Machine, que lo que quiere es que lo haga absolutamente toda la humanidad y se descubra lo que es la ética global y lo vamos a hacer todos juntos, a ver cuál es nuestra ética. Entonces, este programa, voy a ir deseparciendo aquí unos segundos, este programa nos va a mostrar, dice, tres, cinco situaciones como las que teníamos, de si tenemos esto y tenemos esto y vemos qué hacemos, ¿vale? Empezamos. Vale, tenemos dos casos, ¿lo doy bien? Vale, en un lado, van cinco pesadas en un coche y nos vamos a chocar, es decir, mueren las cinco y en otro caso mete un volantazo y atropella cinco perros. ¿Qué hacemos? ¿Quién dice que es la A? O sea, que es la de la izquierda. ¿Quién dice que es la de la derecha? Venga, lo hacemos. Ok. Siguiente debate. Tenemos. Si seguimos rectos, o sea, si no hacemos nada, es importante la diferencia entre no hacer nada y el momento meteoro volante, ¿vale? Si no hacemos nada, matamos. Vale, hay una descripción. Matamos a una doctora, a una mujer y a una niña. Ah, vale. A una doctora, una mujer y una niña y porque lleva el maletín. O sea, bueno, y que lo pone ahí. A una doctora, una mujer y una niña y en el otro ahí, ¿vale? Una doctora, una mujer grande, una niña y un hombre. O sea, que metiéndole volantazo estábamos la decisión de llamar al hombre por delante o no. ¿Qué hacemos? ¿Quién dice la izquierda? Vamos a matar al hombre, tampoco hace falta. Izquierda. Él no pinza, él no pinza. Al imagen. Izquierda, izquierda. Ahí. Vale, siguiente. Si no hacemos nada, matamos a cinco personas, pero si me tengo volantazo, nos matamos nosotros que también somos cinco personas. Deja reflexionar. Tres segundos. ¿Quién dice izquierda? Bueno, podéis mirar si son atletas, no son atletas. ¿Quién dice derecha? Qué buena gente. Izquierda. Nos salvamos. Vale, ahora, si no hacemos nada, matamos a un perro y si me tengo volantazo, matamos a un doctor. ¿Quién? La de la izquierda. ¿Quién dice derecha? 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 Vale, aquí ya empieza. Si no hace nada, mata a una niña, pero si me tengo volantazo, ah, no, aquí no te voy a empezar. Si me tengo volantazo a una niña y a muchísima gente más. A la niña. Dale. Vale. Es más o menos mismo lo que antes, pero ahora hay niños. Es la única diferencia. Si no hacemos nada, denle a nuestra descripción, por favor. Es decir, aquí se pone que la moción a hombre o a mujer, pero bueno, en general, gente adulta y si no hacemos nada, se mata a la gente del coche y si no, matamos a dos hombres y dos niñas. ¿Quién dice izquierda? ¿Quién dice derecha? Matamos a las niñas. No, derecha, derecha. Ah, no, derecha, sí. Derecha. Ay, perdón. Bueno, no, derecha. Vale. Un coche de vacío y la tenemos que escribir. ¿Le puedes dar a nuestra descripción, por favor? Supongo que van a ser vagabundo o algo así. Vale. Si no hacemos nada, mueren cinco indigentes y si hacemos algo, mueren tres ejecutivos y tres hombres. Ah, bueno. Vale, vale, vale. Esto es importante. Los indigentes le están haciendo bien y los otros no. Pero el coche va para los que están cruzando bien. ¿Qué hacemos? Bueno, izquierda, ¿vale? Gracias, Nacho María. ¿Y derecha? Vale. Derecha. Eh, si no hacemos nada, matamos a una mujer atleta y dos ancianas y si sí hacemos, a una atleta y dos ancianos. ¿Izquierda? Pues levanta. ¿Izquierda? ¿Derecha? Me la gana izquierda aquí con muy pocos votos, pero izquierda. Vale. Aquí, si metemos el volantazo, matamos a dos veces a una niña, a una mujer atleta y si no hacemos nada, pues nos matamos nosotros. O sea, tenéis que tener en cuenta que vamos nosotros. Si no os identificéis con ninguno de estos caracteres, ¿vale? Nosotros estamos dos votos, los niños anteriores y una atleta. ¿Quién bota izquierda? ¿Quién bota derecha? Ah, la gana izquierda. Nos quedan tres. Vale. Si metemos el volantazo, matamos a dos mujeres atletas, dos hombres y una atleta varón. Y si no hacemos nada, matamos a un hombre, a una mujer, a dos hombres grandes, gordo y a una mujer gordo también. ¿Qué hacemos? ¿Izquierda? ¿Derecha? Vale, derecha. Ahora, un ejecutivo, hombre, otra mujer y un hombre nomás que están cruzando en rojo y no hacen nada o decidimos o decidimos matar a un indígena y una mujer que están cruzando bien. ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Vale? Ahora, si metemos el volantazo, matamos que van cruzando bien un niño, una atleta y una mujer y si no hacemos nada y están cruzando mal, una atleta varón, una mujer y dos bebés. Hay bebés. ¿La izquierda? ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Y el último? Vale, voy, yo solo en el coche, hay una anciana que está cruzando mal, importante que cruzando mal y o me estrello yo o mato a la anciana. ¿Qué hacemos? ¿Izquierda? ¿Me estrello yo? ¿Matamos a la anciana? ¿Matamos a la anciana? ¿Derecha? ¿Derecha? ¿Matar a la anciana? ¿Vale? ¿Vale? ahora aquí podemos ver métricas nuestras, ¿vale? Nos dice qué personaje hemos salvado más veces y qué personaje ha muerto más veces, hemos salvado a los viejos, hemos matado a las viejas. Vale, salvar vidas, o sea, si maximizamos el número de vidas y nos importa mucho o no, resulta que sí, pero no tanto como la otra gente. ¿Proteger a los pasajeros? Nos importa muchísimo, o sea, todo el rato que era morir nosotros, nunca hemos votado que moríamos nosotros y hay cosas como respetar la ley, lo de los zamáscaros, etcétera. ¿Vale? Este experimento se hizo, bueno, ahora cambio de física, este experimento se hizo desde el MIT, y en confusión con otras universidades, a muchísima gente y la idea era tener una ética global, encontrar la ética que lo englobara todo y aplicar esto a los coches autónomos. ¿Qué pasó? Esto es imposible. ¿Por qué? Porque si en general no existe una ética global para nosotros como humanos, mucho menos para estos dilemas, en diferentes situaciones demográficas, nosotros sabemos que lo que en España nos parece bien o mal, igual en otra parte del mundo con otras culturas no parece igual de bien ni mal, y esto pasa igualmente aquí. Hay mucha gráfica y dos que a mí me parecen curiosas es esta, que dice que los países con culturas más individualistas son más propensas a salvar a los jóvenes, es decir, en aquellos países que tienen una cultura de la familia y de respeto a las personas mayores como Taiwán, China, Corea y Japón, protegen, salvan mucho a los ancianos, pero en Estados Unidos, Canadá y Europa nos salvamos a la gente joven, son más individualistas y funcionales, por así decirlo. Y tampoco es tan fácil como esto, tampoco es tan fácil como separar Asia y Occidente, sino en otras cuestiones como por ejemplo la diferencia entre salvar a los peatones o a la gente que va en el vehículo porque nosotros todo el rato no hemos salvado a nosotros, pero también podría surgir el dilema del pobre que iba cruzando el paseo peatón qué culpa tiene, que eso nadie se lo ha planteado. Hay países donde esto parece que importa bastante y países que antes tenían similitud de opinión resulta que en esto no están nada de acuerdo. Vale, entonces, ¿cuál es la conclusión un poco de esto? Es difícil intentar, o sea, ya es complicado el debate de qué es la ética en general y de qué está bien y qué está mal en muchos aspectos, mucho más complicado si lo queremos hacer de forma global y desde luego aplicarla a las máquinas. Entonces, la respuesta a la pregunta que nos llevamos plantando todo este tiempo de si podemos aplicar la ética que ya conocemos a las máquinas la respuesta es no, ya lo se ha dicho antes de empezar. De hecho, ya se está desarrollando tanto por investigadores como por entes reguladores reglamentos que reúnen este tipo de situaciones. Tanto a nivel de las Naciones Unidas, o sea, esto en los últimos meses, a Naciones Unidas como a nivel de Estados Unidos, Europa e incluso los propios países tienen la suya como China. Ya existe a día de hoy el AI App que está a nivel de Europa que habla de cómo tiene que ser la inteligencia artificial, define diferentes escenarios de riesgo y habla de qué puede y qué no puede hacer una inteligencia artificial en estos escenarios de riesgo. Cuando se trata con vidas de personas y con sociedad humana no puede hacer casi nada y cuando son cazadores que se puede hacer casi todo. Y esto sin meterme más en faena, es un poco todo. Muchas gracias y espero que haya gustado.